Hola, hola, mi nombre es Gaby, bienvenidos a mi canal, el día de hoy los voy a llevar a un vuelo super especial ya que por primera vez me voy y nos vamos todos, todos los que están viendo el helicóptero para las pirámides, la pirámide del sol en ese momento estaba demasiado emocionada, créanme que, o sea, fue increíble, yo estaba así como que wow, no lo puedo creer porque realmente fue algo impresionante, como les había comentado, yo nunca me había montado en un helicóptero ¡Yay! Y fue realmente mágico, me encantó todo lo que vi, es decir, miren, este es México desde lo alto, miren que hermoso se ve fue un regalo y de verdad estoy súper agradecida porque fue demasiado hermoso fue una experiencia diferente, fue como una aventura ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay que dividirnos, es muy importante estar unidos siempre porque al final todos somos seres humanos, sin importar raza, sexo, educación, de verdad, a la final todos somos seres humanos. Y lo más bonito de todo es que podamos aprender de cada una, de las culturas de cada persona y sobre todo a tener compasión, a tener empatía, a amar a las personas que están a tu alrededor y a aprender que cada persona tiene su naturaleza. Entonces, bueno, muy importante aceptarnos unos a otros. Les quiero dar las gracias por ver este video, por seguir allí, por apoyarme y si te gustó, dale me gusta, de verdad agradezco mucho, mucho tu apoyo. En estos momentos siento que es un momento muy importante porque ya ahorita decidí que voy a empezar a postear más videos y me gustaría saber qué es lo que te gustaría ver en mi mundo. ¿Te gustaría ver más unboxing? ¿Te gustaría ver más videos de tecnología? ¿Qué te gustaría ver de viajes? Cuéntame, cuéntame, abajito, en la casilla. Vamos a hablar un ratito. Así que bueno, gracias por ver este video y nos vemos pronto en el próximo video que va a ser una semana que viene, una mentira dentro de muy poquitos días. Así que ya sabes, suscríbete, dale me gusta, dale a la campanita de notificación para que te notifiquen de nuevos videos y nos vemos en el próximo video. Gracias, soy Y... Chau, chau. Chau.